¡Sandrita! 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 ¿Puedes bailar? ¿Puedes bailar ahí? ¡Suavecito! ¡Sandrita! 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 El espíritu que ya está fallado Se espriñaron en las cubas de otro cuerpo son diario Yo quiero amarte, tengo un beso tranquilo Quiero acariciar el cielo De los roquineros no es Sin poder escamar, de un pepucito animal De mi amor me dejo, sin que yo no voy Yo quiero jugar cada amante ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo quiero jugar cada amante La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Perdóname Porque me siento la luna De la mano de un cometa Cuando el día esté contigo Acariciando las estrellas ¿Cómo dice? Aparecer de nuevo me sorprendió No puedo vivir engañado De los roquineros no es Sin poder escamar, de un pepucito animal De mi amor me dejo, sin que yo no voy Arañándome No puedo jugar al amante No puedo violarme la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 si hoy te he fallado Sigo te he fallado Sigo te he engañado No puedo vivir en otro cuerpo Perdóname Porque yo lo siento No puedo vivir en otro cuerpo Perdóname si hoy te he fallado Sigo te he engañado Y no voy a confesarte Y mucho llorado Sigo te he engañado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!